Muy bien, este es el video número 863 del curso de Python. Podemos seguir adelante. Por aquí quiero revisar nuevamente el avance actual. Estoy ubicando la ventana de Visual Studio Code. Aquí está. Nuevamente ejecutamos el script y es la vista actual. Esta en sí ya es la interfaz gráfica. Tenemos la etiqueta URL, el campo de texto en donde se escribe esa URL y además el botón consultar. Si comparamos respecto al mocap, al borrador que hemos construido, pues tendríamos la primera fila. La segunda está constituida también por un label. El segundo control es un combo box. Al final también hay un botón. Listo. Entonces, cerramos aquí. Vamos hacia el código. Por aquí. Perfecto. Antes de avanzar en este campo de texto es donde escribimos la URL. Ese campo de texto debe estar disponible a ser accedido desde aquí para poder leer el contenido. Entonces, creemos un campo que se llama txturl. Lo creamos de esta manera, textfield. Y el valor lo vamos a extraer desde aquí mismo. Entonces, vamos a decir url. Txturl. Válido. Mostremos en pantalla el contenido de URL. Cuando hacemos clic en el botón consultar. Ok. Entonces, abrimos la aplicación. Ahí está. Escribamos ABC. No aparece nada acá. Debería aparecer el contenido. Bien. ¿Cómo podemos resolver esto? Procedamos hacia la documentación de Flet. Ubiquemos aquí este text. Input and Selection. Textfield. Para acceder al value. Bueno, hay tres. Value. A ver. Ok. Para acceder al valor debe utilizarse la propiedad value. Y ahí está esa propiedad. Txt. Vale. Ya sé qué ocurre. Falta colocar ese campo que instanciamos aquí en la línea 130 como referencia del control container. El control que tiene ese container. Ejecutamos otra vez. Ahí está. Escribamos ABC. Y es lo que se imprime ahí en la terminal. Claro. Ahí debe escribirse una url. Esta está mal escrita. Listo. Esta url o el texto que se escriba en este campo debe ser validado. Debe ser una url válida. Entonces, antes de avanzar, hagamos un commit. Escribamos aquí campo de url como referencia para el container. ¿Vale? Container. Ok. Entonces, ocultemos este panel. Igual el panel de la terminal. Y ahora aquí, ya que tenemos el valor, podemos decirle a copilot que validar la url. Entonces, no puede estar vacío. Si está vacío, entonces podemos mostrar una alerta. Vea. Busquemos la forma de mostrar diálogos con un alert dialog. Puede servir este. Estos son las alertas. Básicamente, necesitamos crear un objeto de este tipo. Copiaré este contenido. Regresamos a Visual Studio Code. Organicemos esto para que quede así. Vale. Entonces, si el campo está vacío, vamos a indicar Title, Text. De tipo modal, en primer lugar. Mensaje. Ok. Este es un alert dialog. Solamente queremos mostrar un mensaje que diga... El campo url no puede quedar vacío. Los actions. Que aparezca únicamente el botón OK. Este lo podemos quitar. Y cuando se haga clic. Aquí podemos asignar una expresión Lambda. Vale. Ok. Ontex meets. Aquí no pasa nada. Perfecto. Ejecutamos. Ejecutamos. No está mostrando nada. Seguramente hace falta mostrar el diálogo. A ver. DLG. Ok. Tendríamos que especificar esta configuración para que el diálogo se convierta en el diálogo de la página. Y que se haga visible. Ok. Entonces, debe quedar aquí. Creo que sería de esta manera. Listo. Entonces, nuevamente ejecutamos el script. Consultar. No está pasando nada. A ver. Tan, tan, tan. El diálogo no se está haciendo visible cuando presionamos el botón consultar. ¿Qué pasa? A ver. Dialog. Alert Dialog. Revisemos nuevamente aquí. Ok. Eh. Tan, 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 tan. Quiero verificar si efectivamente está entrando en este bloque. A ver. Listo. El campo queda vacío. Si está llegando aquí. Bien. Eh. Pero no se alcanza a mostrar ese diálogo. Nos hace falta algo. A ver. Update. Ah. Necesitamos invocar Page Update. Una vez más. El campo URL no puede quedar vacío. Le damos clic en OK. OK. Falta el atributo. A ver. Dice que este atributo no está, no es parte del, no es parte del, no es parte del, del objeto alert dialog. Entonces. A ver. A ver. Regresemos al código de ejemplo. Ahí tendríamos que indicar OpenDialog. Como se oculta el CloseDialog. CloseDialog. Entonces. Básicamente debe ocurrir esto. A ver. Así. Y esta variable. Esta variable. Acá no la reconoce. Está dentro. Dentro de la función onclick consultar. ¿Cómo podríamos manejar ese caso? Se podría tener un alert dialog. Por cada. Si solamente es para mostrar alertas. Podríamos cambiar únicamente el título. Entonces. A ver. Voy a sacar este alert dialog. De aquí. Al menos la declaración. OK. Lo podemos crear aquí. A ver. Organicemos. OK. Mensaje. El content. La idea es cambiar el content cuando queremos mostrar un texto personalizado. Aquí el content lo vamos a dejar vacío. Una cadena de caracteres vacía. Vale. Ahí está. Este es el CloseDialog. CloseDialog. Ahí ya está la variable del eje modal. OK. Listo. Cuando se presiona el botón. Aquí se tiene que llamar la función. A ver. Tan, tan, tan. Este es el CloseDialog. La función que acabamos de crear. A ver. CloseDialog. Aquí. Desde aquí la llamamos. CloseDialog. Inclusive se puede asignar directamente. Ya. Así de práctico. Entonces. Hay manera. De que. En ese. Por ejemplo. Aquí. Sobre ese diálogo. Utilizar la propiedad content. Y asignar un texto. Debe ingresar una URL. El campo no puede quedar vacío. Listo. Entonces. El diálogo. Se debe abrir. A ver. Ejecutemos. Eh. Hay un error. Variable. Referenciada. Antes de asignar. De asignarse. A ver. Ok. Sería. Que esta función. Aparezca. Antes. De la declaración. De la alert. Dialog. Una vez más. Ahí está. Demos clic. En consultar. Ahora sí. Cuando. Se da clic. Por fuera del diálogo. No desaparece. Es necesario. Dar clic. En el botón. Ok. Perfecto. Ahí no pasa nada. Porque no hay una acción. Asignada. Después de hacer esta verificación. Eh. Validar. Que. La URL. Sea válida. Tan. Que más nos. Ofrece esto. La validez. Es por el texto. Aquí le podemos decir. Utilizar. Una expresión. Regular. Para. Validar. La URL. A ver. Listo. Puede ser. HTTP. O HTTPS. S. A ver. Aquí le escribimos. Ta 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 ta. Eh. Entonces. If. R. Punto. Match. Pasamos. Este módulo. R. Debe. Ser. Importado. Entonces. Nos vamos hasta la parte de arriba. Aquí importamos el módulo. R. E. Ok. Si es. Non. Podemos mostrar. Un diálogo que dice. Debe ingresar. Una URL. Válida. Por ejemplo. HTTP. F. Que aparece Google. Voy a colocar. La URL. De mi blog. Ya está. Ok. Entonces. Hagamos un commit. Que diga. Expresión. Regular. Para validar. Una URL. Ejecutamos otra vez. A ver. Que tal nos va. Si dejamos vacío. Nos aparece este mensaje. Dejemos cualquier cadena. Debe ingresar. Una URL. Válida. Por ejemplo. HTTP. Ortizol. Punto. Blogspot. Punto. Com. Ok. Que pasa. Si ingresamos. Una URL. Válida. Podría. Blogspot. Punto. Com. Ahí es válida. No pasa nada. Es decir. Si quitáramos. Por ejemplo. El punto com. Sigue siendo válida. Porque él supone que este es el dominio. Pero si agregamos un espacio. Ya deja de ser válida. Bien. Entonces. Después de esa validación. Pasamos a. ¿Cuál sería el siguiente paso? En la interfaz. Cuando. Consultamos. Podemos averiguar cuántas tablas hay. Y según. La existencia. Generar aquí un rango de 1 hasta n. Siendo n. La cantidad. De tablas. Y este botón. Debería quedar habilitado. En su defecto. Queda. Deshabilitado. Mientras que. No haya ningún contenido. De tabla. En la página. Que estamos consultando. Podemos dejar hasta este punto. Y continuar. En el siguiente video. ¡Gracias!